¿Que se pueden nadar? Aquí debe de estar el astrolabio de la familia Pincha Smidley. Vas a ver cómo me sale un... ...un bicho aquí. Ah, la broma. Que no tengo más espacio para conseguir cosas. Ah, bueno. Y no me sale más nada para... ...ya he encontrado. Le diré a Grace que he encontrado el astrolabio de su familia. Bueno, y sí, ¿no? Eres colágeno para mí. Eres revitalizante para mí. Revitalizas mi cuerpo y mi alma. ¿Me puedo subir? Eres un completo en odio. Hola, Grace. Seguí tus instrucciones y buceé en el lago negro. Ah, increíble. ¿Has encontrado el astrolabio? Eh, cuidado, pregunta. Así es. Así es, es tuyo. Por un precio, así es. Y me lo voy a quedar. Cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Se lo damos? ¿Pedimos algo a cambio o nos lo quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que justo lo tapa la cámara. Justo lo tapa la cámara. Mirad. ¿Qué hacemos? Nos lo quedamos. Tiene cada estafadora. Lo he encontrado, sí. Sin embargo, me gusta, así que me lo voy a quedar. ¿Qué? Pero no puedes. No te pertenece. Es mía. No me lo puedo creer. La estúpida promesa de mi padre nos ha costado un artefacto familiar. Espero que tu nuevo astrolabio solo te traiga desgracias. Si es que llegas a aprender a usarlo. Sabía que tendría que haberme lanzado yo. Diga lo que diga mi padre. Me alegro muchísimo de verte. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Espero que te haya recuperado de nuestro accidentado viaje a Jotel. Joder, me meto ahí en el lago que podía haber muerto. Pero estaba preocupada por ti. Teniendo en cuenta que te persiguen Ranrock, Rookwood y Harlow. Ahora estoy bien. En el momento no lo hablamos. Pero esperaba que pudieras decirme por qué te buscaban. Quieren algo que el profesor Fig y yo encontramos en Gringotts. ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Justo antes de llegar a Hogwarts. Fui ayer. Un traslador nos llevó allí después de que el dragón atacara nuestro carruaje. Like por habernos quedado eso. Es un poco extraño, la verdad. El profesor Fig dice que guardo una rara conexión con cierta magia antigua muy poderosa. ¿Es la magia que usaste para luchar contra los trolls en Hogsmeade? Eso creo. Aún estoy aprendiendo, pero puedo ver rastros de ella. Y he conjurado magia que no se puede explicar de otra manera. Sé que es mucho que asimilar. Sí. Y sé que tendré más preguntas. No preguntes tanto. Por ahora está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Y por eso quería hablar contigo. No hables tanto. Ese día en Hogsmeade me di cuenta de algo. Demostraste una gran valentía al enfrentarte al troll. Y Sirona no se dejó intimidar por Rookwood y Harlow ni una pizca. Me habéis inspirado a hacerles frente. ¿A hacerles frente? Mi madre y yo tuvimos que dejar Matabelelandia por hombres como Rookwood y Harlow. No me quedaré de brazos cruzados mientras destruyen mi hogar. Bien. Rookwood y Harlow son una pareja peligrosa. Y el que estén trabajando con Ranro, bueno. Más motivos para detenerlos. Dicen que Teófilus Harlow se encarga de las operaciones rutinarias de Rookwood. Si lo eliminamos perjudicaríamos los planes de Rookwood. Podría ser. Se lo ha inventado. Pero ¿no debería ocuparse la señora Singer de alguien como Harlow? He hablado con ella. Que pesaba ese. Que algo educada. Pero quizá no quería discutir los detalles con una alumna. Y lo entiendo. Escuché a la panda de Rookwood hablar sobre una operación furtiva enorme planeada por Harlow. Creo que podríamos investigar un poco e intentar conseguir las pruebas que necesita la señora Singer. Vale, pero... Cállate. ¿Cómo...? Voy a observar y a escuchar. Descubriré lo que trama Harlow. Me pondré en contacto contigo cuando tenga algo. Mientras tanto, recuerda, estoy aquí si me necesitas. No te necesito. Nati Natasha. Estate alerta. Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¿Te puedes callar? ¡Rebelio! ¿Cómo te atreves a amenazar? Cerradura de nivel 1. ¿Qué está pasando aquí? Jamás pensé que los seguidores de Rooks llegaran tan lejos. Hola. Perdón, pero... ¿Va todo bien? Apenas. Acabo de perder mi negocio y casi mi vida. Tranquilo. Será mejor que busques en otra parte. Tranquilo. Ya no tengo nada que vender. Nunca pensé que llegaría a esto. Mantente en guardia. Rook y sus seguidores no perdonarán a nadie. ¿Te han atacado? Rook no tiene paciencia con los hombres que no se unen a él. Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como a iguales. Es que no eres igual que yo. La respuesta. Cuando lo dije, se volvieron contra mí. Me golpearon hasta casi perder el sentido. Yo también te veo golpear. Se llamaron mis carros, mis pertenencias, incluso lo más preciado para mí. Mis cuadros. Tendré los ojos abiertos. Siento que te haya pasado esto. Estaré alerta por si encuentro los carros. Es muy amable de tu parte, pero creo que se los llevaron a su campamento hacia el suroeste, más allá de unas ruinas. Es demasiado peligroso intentar recuperarlos. Pero encanté los carros para que volvieran a mí si alguna vez los perdía. Aunque las posibilidades sean escasas, mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron. Me voy a quedar con tus carros. Me alegro de verte. A ver, lo que sí que quiero cambiar es el fuego este, ponerlo aquí. Ah, ya tenía el fuego, sí. Soy gilipillis. Soy gilipillis. Vale, tenemos esto aquí, esto aquí y esto aquí. Y esto lo vamos a cambiar por esto. Creo que a este le puedo vender cosas, me parece. ¿No? Hola, señor. Hola, señor. ¿Qué vende aquí? Hola, soy Yalal Semi. ¿Y estáis mintiendo? ¿Por qué dice lo que voy a decir yo? Puedo responder a cualquier pregunta acerca del pueblo. ¿Alguna noticia interesante en el pueblo? Un duende llamado Pergit está causando bastantes problemas. Su banda ataca a los vendedores ambulantes y los negocios se resienten en todas partes. Estaría bien que alguien hiciera algo al respecto. Pero nadie quiere pelear con una banda de duendes. Yo sí. Así que tiene libertad para hacer y deshacer en las ruinas de Korda. Me quiero pegar. ¿Qué vende? ¿Qué tiene a la venta? Vendo solo pociones y sus ingredientes. En mi opinión, si algo no puede arreglarse con una poción, mejor dejarlo estar. Todos mis ingredientes son locales y mis excelentes pociones sanan y protegen a quien las toma. ¿Qué tiene a la venta? A ver, vamos a ver. ¿En qué puedo ayudarte? Pues si bien, una poción que mejora defensa de quien la bebe durante un tiempo limitado al daño de los hechizos de quien la bebe. Vale, pues vamos a pillar dos de estas y vamos a vender aquí cosas. Venderé esto sin problema. Gracias. Voy a venderte a esta vaina loca. 23 y 24 de ataque. ¿Cómo? Es que tengo dinerito ahora, eh. Cuidado. Cuidado, eh. No, no. Ni protego ni protugo. A ver. Porque tengo equipo, eh. Me gusta eso. Creo que he vendido algo que no debería. Perdón, me dio. Este me da el doble. Este me da el doble de ataque, tú. Extraordinario. Conturas voladoras, escoba. Ahora sí que estoy mamadísimo. Gracias, Adrián Gamer, por eso su... Lo que le ha pasado a Adrián Gamer, se acaba de sustituir. ¿Cómo? ¡Incendio! ¡Lefioso! Ahí va. No es culpable que seas una gran araña letal. Me da igual a la arañita, o sea, lo que quiero decir. Me la repancias un poco. Hay arañas. Eh, aquí hay más. Aquí hay más. Vamos a por ellas, eh. Me ha dado colmilla de araña. Eh, y ese lag. Ahí va. ¿Qué es esto? ¡Rebelio! Disfrutar del stream, es lo que vas a hacer. Y dejarlo poder. ¿No hay más por ahí? Quiero pelea. Cuidado que se está oscureciendo esto. ¡Fuera! Estos van caminando aquí como si nada... Ah, esta me las cargo yo rapidito. ¿Qué haces? Cuidado que son fuertes, eh. ¡Uy! ¡Que se hace grande! ¡Incendio! ¡Azio! ¡Lefioso! ¡Va! El engaño de Ranrock os ha costado la vida. ¡Fuera! No sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Ahí irnos corriendo, cuidado. Un campamento. ¿Qué es esto? Tiene que ser aquí. ¡Incendio! ¡Acción! ¡Bimba! 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 ¡Acción! ¡Bimba! Pero vamos a ver ¿Me quieres dejar de morir? ¿Dónde vas? Ya está ahí, ¿no? Aquí hay algo Aquí me marca algo Pero no sé lo que es ¡Rebelio! No sé lo que es No veo nada, ¿eh? Está haciéndose de noche A ver aquí, mis primos Aquí, aquí, pelea No Si no viene ya Se convertirá aún más En un ejemplo ¡Upa! No ¿Veis que me cubro? ¿Veis que me cubro? ¿No veis que me cubro? Eh, flipas con este, ¿eh? Vale, ha dicho Parece que hay más de una entrada Quizás De por aquí atrás ¿No? ¿No? ¡Incendio! No ¿Dónde está? Ah, que le puedo pegar desde aquí Está un poco cheta, ¿no? No me derribas ¡Levioso! ¡Vale! ¡Incendio! ¡No, no, no! ¡Una demostración penosa! ¡Levioso! ¿Cuánto tienes pensado retirarte? ¡Acción! ¡Qué triste! ¿De verdad que sí? ¡Acción! ¡Fácil de desviar! ¡Toma! ¡Ha sido decepcionante! ¿Sí? Pues toma, decepcionante ¡Toma! ¡Vale! 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 ¡Toma! No ha estado nada mal Ha estado fatal Bueno, ya se empieza esto a animar un poco ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Por qué no abre? ¿Por qué no abre? Un encantamiento fabuloso Los carros están volviendo a Arn Tiene que haber más cosas por aquí ¡Rebelio! No hay nada No aparece ¡Rebelio! ¡Plevioso! ¡Protego! No aparece ¡Rebelio! Sí, un cofre ahí arriba Yo creo que tenía que haber un cofre o alguna cosa ¿Vale? ¡Protego a Arn! 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 Y ya no ¿Y ya está? ¿Y tus carritos? De nada, hombre Arn, tengo buenas noticias Tus carros están volviendo No sé qué decir Ya estaba perdiendo cualquier esperanza que tuviera de recuperar mis pertenencias Los de Runrock me llamaron idiota por creer en la bondad de los magos Gracias por demostrar que están equivocados Quiero algo Así difícil, la verdad Aquellos a los que me he enfrentado me lo han puesto muy difícil Me alegro de que estés bien Qué ganas de recuperar mis cosas Especialmente las pinturas ¿Sabes qué? Me has inspirado Llevo años tratando con brujas y magos y siempre nos ha ido bien Quiero dinerito Tal vez mi próxima obra sea un homenaje a todo lo bueno que compartimos Sí, sí, pero dame algo Qué gran idea, Arn Buena suerte con ello Me muero por empezar Gracias de nuevo por todo lo que has hecho Sí, sí ¿Qué? Te deseo lo mejor Cuando lleguen mis carros con gusto te enseñaré la mercancía Menuda estafa Ah, mira, que aquí hay una misión a la derecha No hay dinero Yo quiero mi dinero y mi escoba Debe de haber pasado por aquí Piensa No tengo ni idea de a quién creéis que he visto ¿Y estos? Estoy enfrascada en mi investigación No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa demasiado tu tiempo Mira por dónde Platón El señor Rookwood desea hablar con vos Es del colegio, no puede ser Ya está bien Dejadla en paz Eh, eh No es mal Eh Aquí acaba Ya Tiene suficiente Incendio Muy bien Acción Oye, más o algo Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Pero ahí está? ¿De dónde ha salido? Se ha autorizado Se haciéndole colecciones de guía de campo Con un tipo de enemigo Echale un vistazo Para obtener información para eso Como por ejemplo Si se debilizan determinados hechizos Pues yo contigo, sí Sin fallas Pero bueno Me voy a chutar una poción ¿Qué diablos acaba de pasar? Nunca me habían abordado así Y menos tan cerca de Hogwarts ¿Se encuentra bien? Quiero dinero, señora Gracias en buena medida A tus excelentes habilidades defensivas Lo sé Pero no trabajo gratis ¿Quieres contar por qué querían liquidarme dos Ashwinders para llegar hasta ti? Ashwinders No trabajo gratis Los ladrones y extorsionadores de Victor Rookwood Sus compinches Parecían ir a por ti Cállese y dime Pero gracias por su ayuda Bueno, lo has evitado por el momento Prilla me avisó de que la cosa se ponía peligrosa Seguiré con mi investigación antes de que vuelvan Estoy aprendiendo mucho precoz ¿De qué? ¿De cómo pedir dinero a gente? Nora Treadwell A tu servicio Historiadora y arqueóloga Especializada en la vida y obra de Merlin ¿Merlin? ¿El de la leyenda del rey Arturo? El mismo Merlin estudió en Hogwarts ¿Lo sabías? Y yo estudio unos elementos curiosos que dejó aquí Siglos A ¿Elementos? Siglos A Esas columnas cubiertas de enredaderas Hay decenas de ellas por toda la zona Yo las llamo las pruebas de Merlin Creo que las creó como diversión para sus compañeros de Slytherin Adoraba los puzles y los enigmas Oye, ¿hay una rana allí en el fondo? Ya veo por qué te interesa tanto Merlin ¿Hay una rana en el fondo? Querría saber más acerca de las pruebas Bueno, pues te voy a contar un pequeño secreto Nadie ha conseguido averiguar cómo funcionan Pero creo haber encontrado una pista crucial Sospecho que la malva dulce es un componente importante para que funcionen las pruebas ¿Malva dulce? Una hierba versátil Merlin la mencionaba a menudo en sus escritos Acababa de llegar para probar mi teoría cuando me han interrumpido El caso es que cada espiral en la escritura de Merlin Tiene un símbolo distinto en el centro Y eso me hizo pensar, ¿y si...? ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente ¿Quieres hacer los honores? Podemos comprobar que sale de nuestra hipótesis ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!